Música Esta es la residencia CELIN, es una propiedad que se ofrece en renta por fin de semana o vacaciones. Se encuentra a la orilla del lago de Tequesquitengo, en Morelos, México. Es una propiedad para 14 personas en 6 recámaras. Cuenta con servicio de caldera opcional. En el lago de Tequesquitengo se pueden desarrollar diferentes actividades acuáticas, como paseo de lancha o se puede esquiar. También en el área hay un pequeño aeropuerto y ahí se puede contratar servicio de paracaídas o un paseo en una avioneta. Todo este es el lago. Hay servicios que también puede uno contratar una moto acuática y la traen hasta acá. Aquí estamos en su área de jardín y alberca. Cuenta con estas mesas de jardín y también está aquí su palapa con una sala exterior. También aquí está su jacuzzi. La alberca da un efecto de una alberca infinita. Aquí también están sus camastros. Estas propiedades se reservan con el 50% de anticipo y 50% 5 días antes de ocuparse. Es una de sus recámaras. Todas las recámaras tienen baño completo. Esta es otra recámara con cama pinzales. Este es su asador. La casa está en varios niveles. Aquí vamos al nivel de la sala y el comedor. Aquí tiene otra mesa de jardín con su sombrilla y sillones. Su sala con pantalla plana. Aquí está también su comedor. La casa cuenta con internet inalámbrico. Esta es su cocina que está equipada con todo lo básico. Aquí tiene dos refrigeradores y su horno de microondas. El área de sala comedor cuenta con sus ventiladores. En este nivel hay otra cámara. Podríamos decir que es la principal. Tiene su pantalla plana. Tiene aire acondicionado y tiene su ventilador en el techo. Es el baño correspondiente a esta recámara. En cuanto al estacionamiento. Tiene estacionamiento techado para aproximadamente 4 autos. Dependiendo del tamaño. Este es el tamaño. Y acá están las otras cámaras. Aquí hay dos camas a nivel de piso. Y hay otras dos individuales como tipo litera. O sea, acá ven 4 personas. Aquí hay otra recámara con vista al lago. Tiene dos camas individuales. Su ventilador en el techo y su aire acondicionado. Es el baño acondicionado. Y esta es otra recámara con cama king size. Tiene su aire acondicionado, ventilador en el techo. Y su baño completo. Es una casa completa. En muy buen estado de mantenimiento. Y está en la orilla del lago de Tequesqui Tengo. Les podemos ofrecer otras opciones en todo alrededor del lago. De diferentes precios y con diferentes características y capacidades.